En una acción efectiva de la Policía Preventiva, elementos municipales detectaron y aseguraron a una persona quien dijo llamarse José N., de 18 años de edad, originario de Chetumal, por posesión de dos paquetes de droga. El hecho ocurrió esta tarde cuando en el filtro carretero número 1 se le realizó una inspección a un autobús de pasajeros que cubría la ruta Chetumal-Cancún, mismo en el cual el ahora asegurado se trasladaba con posesión de dos paquetes con hierba verde con las características de la marihuana. Fue puesto a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.